Desde las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, en su mes aniversario, ofrece 10% de descuento en las compras de fragancias importadas y tratamientos de belleza de sus prestigiosas líneas. En ese sentido, le contamos que disponen de la línea completa de Eucerin, una marca líder en desmocosmética con más de 100 años de trayectoria e investigación que los dermatólogos y farmacéuticos recomiendan en todo el mundo. Se trata de productos innovadores, inspirados en los últimos tratamientos dermatológicos, en los que estudios clínicos rigurosos comprueban su eficacia y alta tolerabilidad en la piel. Proven soluciones de alta calidad para atender a todas las necesidades, a través de productos que protegen, reparan y preservan la salud de la piel durante toda la vida, dando como resultado una piel saludable y radiante. Es un mes especial en el que Farmacia Anastasi está cumpliendo 22 años y los productos de Eucerin están bonificados con 10%. Calidad en la atención y buenos precios se conjugan en esta propuesta que bien vale la pena aprovechar.